En redes sociales circula un video donde supuestamente, el grupo escorpiones presume un video donde los metros CDG, en Reynosa salen huyendo a causa de la presencia del grupo escorpiones. La mugre puede caer del lado norte de Culebrón de acá al lado del TAPI y del lado donde estaba yo. A ver si va a ser esa cara, a ver si va a ser ese carajo, a ver si va a ser ese carajo. ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! Acá a las 6, hay una... a las 6 millas vien la torre ¡Sobre, sobre! ¡Qué pedo! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sobre tú, Néstor! ¡Sobre tú, Néstor! ¡No es justo, no es bara la m***. Porque que venga allá, a veces veis. ¡Sobre tú, áreas de aquí, vengase! ¡Más, barroas! ¡No, no, no la f過енко de aquí! ¡Vengase, pato, pato... Esa es, ¡es!" ¡Esta es, esa es! que no tengo infectados y 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 Ahí se retornó la troca para 23,8 más, ahí se retornó. Mucho rojo, mucho rojo, mucho rojo, mucho rojo. ¡Para el pinche boquete, pelucho! Te quiero que miren ahí, güey, ahí, a eso de la anzana, güey, como para la compuerta de dos, güey. Tienes que después de tomarme en moreno, güey. ¡Tirele la verga, tirele la verga, güey! ¡Sólo de la verga, no le toques! ¡Papá, güey, no te vas a pegar, no te vas a pegar! Están tirando la pinche troca, iban de reversa para allá, papá, 26. ¡Tirele, güey, tirele, güey! ¡Tirele la verga, tirele, güey! ¡Sí! ¡Miorrido aquí,พuta! ¡Unco routes! ¡Sí! ¡Un poquito,weholm! ¡bájale,verro! ¡Quedingo,que qui! ¡Bájale Poquitos Trios! ¡Sí! ¡� • y cierra que se casó! ¡Vájale! ¡Bájale,perro! ¡Bájale Poquitos Trios! ¡Para que salgan la doenza. No perro, no perro, no perro, ni me diante con la verdad No perro, no perro, no perro Ahí van a ser puentes de deterros de misión De competencia De competencia, de competencia De competencia, de competencia De competencia, de competencia De competencia, de competencia De competencia 2, 6, 2, 6 Échame la mano con la zoneda 5, 6, 5, no mas Ahí van a ver los puentes, que no les trae la verdad ¡Suscríbete! 6-8 carnal, le estamos diciendo ya hace rato carnal, 6-8, 6-8 perro, 6-8, bueno, estamos atrasando con los vatos carnal Si me copiaron, si me copiaron, parejito de tu, ¿verdad no va a ser, 6-8 carnal, 6-8 Ah si, no te pases, no te pases, la que viene, la que viene, la que viene, no se pase, no se pase, yo no voy a otro, no voy a otro Si que viene, 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 si... Vejame la verga, jujame la verga, un perro perro, ya esta es la verga, a los putos Sobre gato, sobres carnet, sobres, sobres wey, dónde están todos los compuertadores, vele para acá abajo el pie, ponte verga Peter, De la compuertador para acá abajo el par, dale, dale, cierre carnet, sobres, ponte verga porque están tirando del monte, wey, están tirando del monte, como quieran le están pelando la verga, ya saben a la verga, una escasera del comandante hecha nueve, dale, dale a fierro, dale a fierro , dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!